Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 157 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional y hoy tenemos con nosotros a Dan Zafra, fotógrafo especializado en paisaje. Conocí a Dan porque él es también embajador de la marca de mochilas F-Stop, pero ya de antes y sin saber que era suyo conocí a su trabajo en el proyecto Capture the Atlas. Espero que te guste. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Dan Zafra. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí. Sí, muchas gracias Gonzalo por la invitación y nada, como decíamos, un placer estar aquí con todos vosotros y dispuestos a tener un buen ratito charlando aquí de fotografía. Sí, sí, que es lo que nos gusta al final, ¿no? Claro. Nada, un placer tenerte por aquí y la verdad es que nos ha costado un poquillo encajarlo, pero bueno, te agradezco el hueco. Sí, y gracias también por la paciencia porque al final, sobre todo en estas fechas, cuesta un poco cuadrar todo y más con todo el lío de viajes y demás, pero bueno, también gracias por la paciencia y por la invitación de nuevo. Nada, nada, un placer. A ver, para empezar, siempre hago la pregunta más difícil, que es cuéntanos quién eres y a qué te dedicas para todo el mundo que no te conozca. Bueno, pues mi nombre es Dan Zafra, como ya has comentado antes, y bueno, yo soy un fotógrafo profesional de paisaje y de naturaleza, pero sobre todo de paisaje y de astrofotografía. O sea, son quizás mis especialidades dentro de la fotografía. Soy un apasionado de los viajes, o sea que mis dos grandes pasiones se resumen un poco en los viajes y la fotografía, que como todos sabemos, pues son dos cosas que van muy ligadas. Y por otro lado también enseñar, enseñar y compartir quizás son también mi otra gran pasión relacionada con toda la fotografía y los viajes y lo hago a través de una página web que tengo, un blog, que es Captur de Atlas, a lo mejor alguien la conoce ya, pero bueno, es una página sobre viajes, sobre fotografía y a través también de talleres que hago en el campo con la gente, viajes fotográficos y bueno, pues al final toda mi vida está un poco ligada a lo que son los viajes y la fotografía, ya que es mi gran pasión y bueno, pues tengo la gran fortuna de poder dedicarme a ello. Qué bueno, pues la verdad es que sí. Sobre todo además, siendo tu pasión, la fotografía de paisaje, ¿no? Que a nivel comercial es como una rama de la fotografía un poco difícil de monetizar de alguna manera y dedicarte a ella, ¿no? Claro, al final, bueno, tradicionalmente siempre hemos estado más acostumbrados a que las principales ramas de fotografía ya sean pues retratos, temas de bodas, de tal, y bueno, pues la fotografía de paisaje es verdad que tradicionalmente era un poco más complejo, a lo mejor eran cuatro afortunados que tenían la suerte de poder pues vender fotos a revistas o vender cuadros. Hoy en día creo que se ha expandido mucho más, pero es verdad que todavía queda un poco ese concepto de que es complicado. Y de hecho, vamos, por poner un ejemplo, mi abuela, que ya la mujer es un poco mayor, yo le he intentado explicar mil veces que me dedico a hacer fotos de paisajes y sigue sin entenderlo. Cada vez que me ve me dice, bueno, ¿qué tal van los retratos? O sea, así que bueno, pero sí, tenemos la suerte de poder vivir hoy en día en una situación en la que se puede hacer más cosas relacionadas con la fotografía de paisaje, sean pues eso, instrucción, viajes fotográficos, vender prints, impresiones, bueno, pues todo eso. Claro, y yo creo que además que la rama de la fotografía de paisaje es un tipo de fotografía que tiene mucha gente muy apasionada, y mucha gente que no son profesionales, pero que el que le gusta lo vive mucho y está dispuesto a invertir y aprender y a hacerse viajes para hacer fotos, aunque sean solo para ellos mismos, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que la gran mayoría de gente y compañeros que tengo y tal, son muy pocos, muy pocos se dedican quizás de forma completa a ello. La mayoría o es un hobby o, bueno, pasión, llamémoslo, o simplemente a lo mejor se dedican a ello pues como algo puntual. A lo mejor pues vendo algún cuadro de vez en cuando o vendo alguna foto, pero es verdad que es impresionante la cantidad de gente que hay detrás, que le encanta la fotografía de paisaje, que sale, que viaja, que dedica todo su tiempo libre a ello. La verdad que es algo que te atrapa, como te gusten la naturaleza, los viajes y la fotografía de paisaje, pues es algo que te puede enganchar mucho. Sí, sí, sí. Y por eso yo creo que también hay tanta vocación últimamente con todo lo que es la fotografía de paisaje. Claro, sí, sí, desde luego. Pues para contar un poco tu historia, cuéntame de dónde eres y cómo fue tu infancia un poco más o menos hasta que encontraste la fotografía. Bueno, yo soy original de Madrid, he nacido en Madrid y he vivido toda mi vida en Leganés, al sur de Madrid. Y bueno, pues prácticamente hasta que ya llegó la etapa de la universidad, que sí que es verdad que estudié en Madrid, pero luego ya a partir de ahí ya empecé a moverme y a viajar por más sitios. Pues mi infancia, la verdad que yo creo, pues como la de cualquier niño, digamos, nacido en los 90, pues una infancia buena. Viajé de pequeño, pues mis padres sí también han sido bastante viajeros y también, pues bueno, quizá va un poco ahí el virus en el gen. Así que he podido también, pues viajes con familia, fotografía, digamos, pero con cámaras desechables, con cámaras analógicas. O sea, nada, nunca me había dedicado a ello con tanta pasión hasta que luego ya llegó la fotografía digital. Y cuando estudié en la universidad, estudié algo que no tenía nada que ver con fotografía. Yo estudié Derecho y Administración de Empresas, con lo cual, como puedes ver, pues nada, absolutamente nada que ver. Pero a raíz de, acabé la carrera, bueno, estuve viviendo un tiempo en Italia de Erasmus, luego también me fui a Inglaterra para mejorar el inglés. Y luego ya a raíz de ahí volví a España para trabajar. Estaba trabajando en un banco, en banca de inversión, y con el primer sueldo que tuve, lo primero que hice fue comprarme una cámara digital. Era algo que me picaba mucho porque ya viajaba con amigos que viajaban con reflex y de vez en cuando me las dejaban para hacer fotos. En algunos viajes. Y como ya llevaba años viajando, me picaba mucho el gusanillo con el tema de la fotografía y tal, pues decidí comprarme mi primera cámara. Y fue, pues, engancharme en cuanto la cogí. En cuanto la tuve entre las manos, empecé a hacer las primeras fotos y engancharme por completo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues ha sido un viaje bastante bonito. Desde que empecé, pues bueno, como todo, sobre todo de forma autodidacta, quitando algún taller a lo mejor de edición, de procesado, que sí que he hecho con formadores. El resto ha sido todo por mi cuenta. Y, bueno, pues poco a poco, dedicándole muchas horas, con mucho cariño, pues la cosa ha ido palatinamente, sobre todo en los últimos años, profesionalizándose más. Hasta que ya, pues bueno, hace un par de años llegó un momento en el que ya era casi como tener dos trabajos. Entre el trabajo que hacía en el banco, ya en Estados Unidos, porque me embudeé a Estados Unidos en 2017. Ya era cómodo tener dos trabajos y decidí que me quería dedicar solo a la fotografía de paisaje. Fui de lleno a por ello y, bueno, y de momento aquí estamos, así que... O sea, que fue bien el salto, digamos. Sí, bueno, más o menos porque justo lo di también durante el COVID. No era la primera etapa del COVID porque era una situación un poco complicada. Yo llevaba tiempo haciendo viajes fotográficos. Empecé en 2019. Había hecho ya algunos viajes fotográficos. Tenía un montón de viajes programados para 2020. Pero como todos sabéis, pues llegó la pandemia y hubo que cancelarlos. Así que 2021 me centré en hacer un curso de fotografía online, como una academia online. Hice un curso especializado en fotografía de vía láctea. Y, bueno, pues al final, como tenía tiempo también, trabajaba en remoto en casa y tenía bastante tiempo libre, pues me centré en eso y ya cuando acabé el curso estaba a punto de acabarlo. Ya sí que, bueno, pues se veía la luz un poco al final del túnel. Se podía empezar a viajar un poquito. Y ya sí que decidí dar el salto, centrarme en acabar el curso, en preparar todos los viajes futuros. Y, bueno, pues cruzamos los dedos porque no vengan más pandemias. Sí, sí, desde luego. Y en qué momento, o sea, tú te compraste esa primera cámara digital y empezaste a experimentar. Pero al principio, eso es lo que comentabas, ¿no? Que tus fotos eran de cuando ibas de viaje con tus colegas y estas cosas. ¿Y cómo empezaste a hacer fotografía de paisaje? O sea, ¿qué fue lo que te picó a empezar a hacer astrofotografía y paisajes? Y más este tipo de fotografía. Que no fuese con tus amigos de viaje y de risas y tal. Sí, pues buena pregunta. Porque cuando me compré la cámara, yo creo que como casi todos, empecé a hacer fotos a todos. O sea, al final haces fotos de retrato, de viaje, de, bueno, de lo que dices tú, de mis amigos, de mi familia, etc. Y, bueno, pues a mí me encanta la fotografía de cualquier tipo, de cualquier género. A mí ver fotografía, eso siempre me ha gustado y yo creo que siempre me va a gustar. Al final es algo que me encanta. Pero es verdad que de cara a hacer yo fotografía, pues empecé haciendo un poco de todo. Pero luego es verdad que hubo un viaje que me marcó mucho. Que fue un viaje que hice justo el primer año que me compré la cámara. Ese mismo verano, con un amigo, nos fuimos a hacer un viaje por las tierras altas de Escocia y luego por Islandia. Fue el primer viaje que hice a Islandia porque luego, bueno, he viajado un montón por allí, pero eso fue el primer viaje. Y yo creo que ahí estuvo la semilla de lo que fue luego la fotografía de paisaje para mí. Porque ese viaje sí que es verdad que fue donde de verdad descubrí, pues, el decir, bueno, hacer un viaje totalmente enfocado a naturaleza, acampando, fotografiando amaneceres, atardeceres, haciendo alguna fotografía nocturna, largas exposiciones con filtros, no sé. Fue donde de verdad, pues, estuve inmerso en hacer fotografía de paisaje durante dos semanas. En sitios que además son idílicos para ello porque tanto Escocia como Islandia son destinos impresionantes para el paisaje. Y es verdad que a partir de ahí ya me centré mucho más en hacer tanto fotografía de paisaje como, bueno, de nocturnas, diurnas en general. Luego ya a partir de ahí también, todavía estaba viviendo en España, viajaba mucho por Almería porque hace mis chicas desde aquí. Y aquí en Almería, pues, también hay unos paisajes impresionantes. En Cabo de Gata, también para hacer fotografía nocturna. Entonces, bueno, sobre todo ese año, esos viajes que hice tanto por Escocia e Islandia como luego por Almería, yo creo que marcaron bastante en que luego me siguiera picando para hacer más fotografía de paisaje. Claro, y aprendiste, o sea, estudiaste alguna cosa, hiciste cursos, ¿cómo fuiste aprendiendo? ¿Tenías algún amigo que sabía y que te iba enseñando un poco? Porque al final es un mundillo que si no te enseñan cuesta un poquillo coger, o sea, es muy diferente a otro tipo de fotografía, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo, como he comentado antes, la mayor parte ha sido autodidacta. Todo lo que es el funcionamiento de la cámara, usar filtros, pues, al final ha sido muchísimo prueba y error. Pues, hacer un montón de fotografías malas, hacer mil pruebas. Ahí me encanta experimentar, cacharrear, probar cosas diferentes. Y al final lo que es el funcionamiento de la cámara, composición también, viendo libros, pues, todo, viendo también vídeos en YouTube, todo de forma muy autodidacta. O sea, la única cosa que sí que hice con formación fue los primeros cursos que hice de edición y procesado con Jesús y con Javier, que además han estado en el podcast los dos y que son también muy buenos formadores. Y eso fue en 2016 o 17, creo recordar, que lo hicimos en Madrid, un curso presencial de edición con Lightroom, con Photoshop. Y eso creo que ha sido probablemente el único curso que he hecho de fotografía. Y ya te digo, era muy orientado sobre todo a la edición, que era algo que, pues, como no había hecho antes, pues, sí que he intimidado un poco más. Pero el resto sí que ha sido autodidacta y sobre todo eso, muchísimo, muchísimo prueba y error. Qué bueno. Sí, sí, pues, la verdad es que yo creo que somos muchos los fotógrafos que nos dedicamos profesionalmente a la fotografía y que somos autodidactas. Sí, es curioso y además también, y luego, aparte conozco mucha gente que a lo mejor ha estudiado fotografía y luego se dedica a algo que no tiene nada que ver con ello. Es un poco curioso, pero es verdad que yo creo que cuando tienes por dentro esa pasión por ello, al final eres como una esponja y lo único que quieres es adquirir y, bueno, y sobre todo también practicar. Y eso hace una gran diferencia. Sí, sí, yo creo que todos los fotógrafos, además, por naturaleza somos, como tú dices, ¿no? Que nos gusta cacharrear y enredar con las cosas y aprender cosas nuevas, ¿no? Al final la fotografía te permite que siempre estás aprendiendo algo, ¿no? Siempre se te ocurre una idea nueva de una fotografía, de cómo puedes hacerla y o algún cacharro que te permite hacer alguna cosa que no podías hacer antes o que siempre estamos ahí como dándole vueltas a las cosas, ¿no? Sí, eso es. Al final hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Todo está evolucionando, tanto, digamos, los sitios a los que viajamos, que al final, bueno, pues también se van abriendo nuevos destinos, como luego también lo que hablamos del tema del equipo fotográfico. Hay cámaras nuevas, lentes nuevas. Tenemos unas cámaras que, por ejemplo, en algunas especialidades, como fotografía nocturna, podemos conseguir unas fotos y hacer una serie de imágenes que hace, a lo mejor, 10 años, que no es tanto tiempo, eran imposibles. Porque, claro, tenemos unas cámaras que trabajan a ISOs altos de forma impecable, casi sin ruido. O, bueno, aparatos como StarTrackers, que son, bueno, para quien no lo sepa, son como unos aparatos que se hacen para hacer larga exposición nocturna, para que las estrellas no te salgan como trazas, que también han, digamos, explotado los últimos 3-4 años y te permiten sacar fotos nocturnas con una calidad brutal comparado con las fotos que hacíamos antes. Entonces, todo está en una constante evolución, incluso ya a medios que son fuera de lo que es el fotográfico, como estamos viendo con la inteligencia artificial, que, bueno, eso ya es otra historia, pero todo está en constante evolución, todo lo que es medios artísticos, no solo la fotografía, y, bueno, pues también es bonito ver cómo la gente tiene más herramientas para expresarse. Sí, sí, desde luego. Y que nos gusta aprovecharnos de ellas, además, que nos gusta cacharrear. Yo soy igual que tú en ese aspecto. Me encanta. Siempre estás pendiente ahí de las cosas nuevas que salen, de qué puedes hacer y tal. O sea que, sí, sí. Me siento muy identificado con eso, la verdad. Sí, a veces es un problema porque, como te gusta mucho el cacharreo, siempre cuando sale una lente nueva, una cámara nueva, estás ahí con el ojo pendiente de a ver qué tiene, a ver qué me puede aportar. Ya te digo. Pero bueno. Y cuando empezaste, o sea, empezaste en este viaje a Islandia y a Escocia y tal, y cuando empezaste con el blog de Capture the Atlas, ¿empezaste simplemente por el hecho de compartir lo que ibas sacando o cómo fue un poco ese proceso de empezar a comunicar lo que estabas haciendo? Sí, el blog de Capture the Atlas vino a raíz de una idea que tenía mi pareja, Arsene, que ella también es una apasionada de los viajes y, bueno, pues un día ella también había acabado de hacer un viaje reciente por Indonesia y tal y teníamos planeado hacer varios viajes también por Sicilia, por Italia, por Europa y, bueno, pues salió la idea de decir, oye, ¿por qué no...? Ella me dijo, me gustaría hacer un blog de viajes y, pues, plasmar mis experiencias, contar un poco todo lo que vivimos, etcétera, y, bueno, empezó un viaje que en su día no se llamaba Capture the Atlas, se llamaba Atlas de una Amazona, que nos siga desde los comienzos de los tiempos, a lo mejor les suena, y era un viaje puramente de, era un blog puramente de viajes y yo participaba, pues, con la fotografía. Digamos que yo hacía las fotos cuando viajábamos, ella llevaba más la parte de escribir, entonces empezó, pues, puramente como unas, pues, como cualquier blog, yo creo, ¿no? Es decir, un blog en el que compartes tus experiencias, tus imágenes. Lo que sí es verdad que quizá destacó desde un principio es que el blog desde un principio tenía como muy buen contenido en cuanto a escribir, aunque, bueno, en esa época éramos mucho más novatos en cuanto a escribir un blog, pero, bueno, era destacado un poco por escribir y también por la fotografía, porque quizás la mayoría de blogs de viaje que había en esa época no tenían la fotografía, a lo mejor, tan, tan bien cuidada o, bueno, pues, no destacaban tanto por la fotografía, entonces, bueno, pues, era algo que nos apasionaba, como te comentaba, a viajar y a hacer fotos y, pues, de forma totalmente natural, sin ninguna pretensión de nada, ni de dedicarnos a ello, ni mucho menos, empezamos a dedicarnos a ello con mucha pasión en nuestro tiempo libre y, como, pues, íbamos viajando, haciendo más viajes, haciendo más fotografía, el blog lo íbamos complementando cada vez más, pues, bueno, el blog sí que empezó a tener un poco más de popularidad, a tener más gente que lo seguía y poco a poco con el tiempo, pues, bueno, al cabo de un año y medio, más o menos, ya lo pasamos a Captur de Atlas para que tuviera también un nombre un poco más internacional, un nombre que englobara un poco más la idea que teníamos y ya a partir de ahí, pues, eso, ha ido creciendo poco a poco, poco a poco hasta día de hoy, que ahora mismo, pues, en lo que es blog de viajes, que es la parte que quizá lleva más Asten, pero, bueno, al final todos hacemos de todo, pero ella lleva un poco más el tema de los viajes y yo de la fotografía y ahora mismo, a día de hoy, pues, en lo que es blog de viajes en español, quizás de los que más visitas tiene, posiblemente, en inglés no, porque en inglés hay una competencia enorme y blogs que llevan muchos años, pero en español sí que, pues, es un blog bastante conocido a día de hoy, en fotografía, pues, también intentamos aportar un montón de artículos, de guías, de tutoriales, artículos de inspiración y, bueno, la verdad, pues, eso es como un poco como nuestro niño pequeño, ahí lo cuidamos y lo vamos poco a poco, pues, metiendo más contenido y, bueno, intentando sobre todo ayudar a la gente también, que es una de las ideas principales que tuvimos desde el principio, compartir todo esto, pero también para que otros viajeros, para que otros fotógrafos lo aprovechen y puedan también, pues, inspirarse o simplemente utilizar la información para preparar sus viajes o preparar sus fotos. Claro, ¿y en qué momento visteis que podíais monetizarlo de alguna manera? Porque al principio eso lo hacíais por afición y tal, pero supongo que también llegaría un momento que teníais un volumen de gente preguntando si cosas de estas que se te haría inmanejable también, ¿no? Claro, la idea de poder decir, bueno, quizá podamos tampoco vivir de ello porque yo al principio tampoco lo veía así, de decir, bueno, esto me va a dar para vivir de ello, simplemente, a lo mejor lo veía como decir, bueno, pues, si puede traer algún tipo de ingreso pasivo o algún tipo de ingreso extra, digamos, a lo que es mi trabajo, nuestro trabajo, genial. Pero ya cuando empezó la gente a preguntarnos, oye, chicos, nos gustaría viajar con vosotros, nos gustaría que si lanzáis algún viaje fotográfico a Islandia o a donde sea, avísame, por favor. Entonces, bueno, cuando empezamos a tener ese tipo de demandas sí que ya pues lo planteamos y ya fue cuando, bueno, montamos la empresa allí en Estados Unidos, en Filadelfia, que era donde estábamos viviendo entonces y ya digamos que se empezó a profesionalizar un poco más y ya también pues poco a poco ha ido creciendo y hemos metido pues eso, más contenido, más viajes y un poquito pues hacerlo más completo. Claro, o sea que ha sido como un proceso muy orgánico al final, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que ha sido totalmente orgánico porque si es verdad que conozco a otra gente que a lo mejor es como una idea de decir, como quien tiene una idea de negocio, pues me voy a montar un blog o me voy a montar un canal de YouTube o me voy a montar algo con la idea de poder vivir de ello el día de mañana o la idea de poder monetizarlo. En nuestro caso el blog estuvo pues tres, cuatro años en los que ni monetizábamos ni se nos pasaba por la cabeza que pudiera llegar a monetizar algún día. Eso lo hacíamos simplemente por pasión y también bueno, sin dejarlo porque es verdad que todos conocemos muchísimos, muchísimos blogs que se abren y al año se cierran porque la gente al final también pues se cansa y cuando lo lees o tu familia y tus amigos pues a lo mejor no tienes, hay gente que se desanima y lo acaba dejando. En nuestro caso es verdad que sí que seguimos haciéndolo porque nos gustaba y ya pues bueno, llegó un momento en que vimos que había a lo mejor oportunidad de empezar a monetizarlo pero es lo que decías tú, fue totalmente orgánico y bueno, yo creo que también ha sido un poco la clave de todo esto porque al final los dos teníamos nuestros trabajos. Yo ya te decía que trabajaba en banca de inversión, ella era ingeniera y cada uno teníamos nuestros trabajos que tampoco teníamos necesidad de centrar todo nuestro esfuerzo en monetizar el blog, pero bueno, fue algo que fue poco a poco y de forma orgánica saliendo y bueno, pues la verdad que ha sido un proceso bonito. Claro, sí, sí. ¿Y lo primero que hicisteis que fue algún viaje o empezaste con el curso este que has comentado antes? No, primero hice viajes. Los primeros viajes los hicimos en 2019 y principios de 2020, justo antes del COVID. Empezamos haciendo Islandia y Lofoten, que Lofoten son las islas que hay en Noruega y esos fueron los dos principales viajes que hicimos. Para 2020 es lo que te decía antes, teníamos programados un montón de viajes, pero llegó el COVID y hubo que cancelarlos. Y luego ya lo del curso, lo del curso salió más adelante ya a raíz del COVID, como tampoco se puede viajar y también había, era algo que me estaba demandando también mucho la gente que nos seguía, de que le gustaría aprender más fotografía nocturna, fotografía de Vía Láctea y no había ningún curso, yo no conocía ningún curso que englobara todo lo que yo quería, o sea, un curso digamos completo, de principio a fin. Pues ya eso fue en 2021, ya empecé con ese proyecto y también fue otra rama diferente. Aparte de hacer viajes, también poder monetizar a través de un curso y al final también conlleva la misma cultura, la misma pasión de poder también ayudar a la gente, que también es algo que me encanta. Y bueno, pues la verdad que muy contento con ello, hay un montón de alumnos y fue un proyecto bonito. Y también pues eso, gracias al COVID, porque si no yo no sé si lo hubiera hecho. Claro, sí, sí. Eso es lo que tiene, estar encerrado en casa, ¿no? Ahí sin poder hacer otra cosa. Eso es, sí, porque además ese año tenía planificado un montón de viajes y cuando estás viajando es muy difícil crear contenido, sobre todo para hacer un curso de este tamaño, porque era un curso de más de 24 horas, entonces era complicado. Claro, sí, sí. Además supongo que el curso tendrá parte de edición y cosas así, pero tendrá una parte que estás grabando, o sea, estás haciendo fotos, ¿no? Estás explicando en localización cómo hacer las cosas o qué estás haciendo, cómo encuadras y todo, ¿no? Sí, sí, sí. El curso tiene de todo. Entonces, claro, lo dividí como en varias partes de planificación, parte de equipo fotográfico, parte de disparo, de técnica, y luego una parte de edición. Entonces hay muchas partes que te tienes que grabar, pues eso, grabarte con el equipo, enseñando las cosas, o grabarte en el campo, en la edición también, pues al final requieren muchísimo trabajo tanto de grabarte como luego de edición y, por supuesto, prepararlo, porque al final tienes que preparártelo para que el curso tenga un orden lógico, esté estructurado, que al final es lo que la gente le ayuda de verdad, que sea todo el contenido bien estructurado y bien hecho. Entonces, sí, fue muchísimo trabajo, pero bueno, fue una experiencia muy bonita hacerlo y bueno, ya hoy todavía se siguen apuntando un montón de gente y la verdad que muy bien. ¿Y te lo hiciste tú todo o te ayudó alguien a grabarte y esas cosas o fue todo poniendo la cámara en un trípode y grabándote a ti mismo? Sí, sí, sí. Fue también totalmente... Además que yo tampoco tenía ni idea de grabación porque yo... Sí, es verdad que había hecho mucha fotografía, pero yo vídeo no había hecho en mi vida, ni hacerlo ni edición. Entonces, también, pues bueno, lo vi como un reto, es decir, ya que tengo este tiempo libre y quiero hacer esto, me va a servir también para aprender a hacer un poco de vídeo y también edición de vídeo y fue todo, pues como tú dices, de poner un trípode, grabarte, repetir un millón de veces, pues al final un proceso también de prueba y error que cuando tienes a alguien que te graba o un profesional o algo es mucho más sencillo, pero bueno, como esto era tío, fue durante el COVID en casa y tenía tiempo, pues al final me lo hice yo y me alegro, la verdad, porque hoy a día de hoy, pues si quiero hacer un vídeo para YouTube, quiero hacer un vídeo tutorial o lo que sea, pues tengo por lo menos ya ese conocimiento para poder hacerlo, que antes no tenía. Sí, sí. Además, una cosa es saber el contenido... Bueno, solo estructurar el contenido para un curso ya es un trabajo importante, ¿no? Porque al final una cosa es la idea que tú tienes de cómo haces las fotos y otra es cómo estructurarlo para que alguien que no sabe sea capaz de aprender el proceso, ¿no? Y luego, aparte, que ponerte delante de la cámara y grabarte a ti mismo no es lo mismo que si se lo estás contando a un amigo tuyo que parece fácil, pero que luego en cuanto te pones ahí delante de la cámara cuesta o te quedas en blanco... Es un proceso, ¿no? El llegar a ser capaz de hacer un contenido que la gente pueda ver al final. Sí, y esto, bueno, lo digo sobre todo para todos los que veis que os gusta ver YouTube y ver en general creación de contenido en vídeo. O sea, si no lo habéis hecho nunca, yo creo que no se hacía esa la idea, la cantidad de trabajo y de esfuerzo que hay detrás. Y lo digo sobre todo por toda esa gente que está creando contenido y al final en YouTube que es prácticamente gratuito, ¿no? Y es que es un trabajo enorme. Sobre todo cuando quieres crear un contenido de calidad, un contenido bueno que la gente lo pueda aprovechar, es eso, es primero estructurar todo, guionizar, hacer bien también, yo creo, un poco de estudio de mercado para ver qué hay ya, qué se ha hecho ya, porque yo cuando hice el curso lo que no quería hacer era hacer otro curso de fotografía de edición de paisaje, porque ya había 20 millones de cursos de edición de paisaje y tampoco sentía que tenía nada que pudiera aportar, que fuera diferente o que trajera algo nuevo, salvo bueno, salvo enseñar la forma en la que la hago yo. Entonces dije, bueno, vi la posibilidad de hacer un curso de fotografía nocturna y de forma más específica en fotografía de vía láctea, porque vi que no había ningún curso online sobre ello y creía que era interesante. Bueno, sí, pues todos sabemos que en YouTube tienes algún tutorial suelto de cómo hacer algo, pero no había ningún curso creado de forma completa, de principio a fin, de forma estructurada, de forma lógica, con soporte, con grupos de ayuda, con tal, que te pudiera dar esa ayuda para mejorar tu fotografía nocturna. Entonces decidí centrarme en eso y luego, claro, lo que tú dices, al final, cuando te estás grabando parece fácil, pero cuando te pones delante de una cámara, yo no sé por qué, ahora ya ha pasado tiempo, yo por ejemplo estoy súper cómodo delante de la cámara y no tengo que repetir apenas las tomas y tal, pero yo me acuerdo los primeros días que es que yo no sé qué tiene la cámara que cuando la miras te intimida. O sea, incluso aunque estés tú solo en casa o lo que sea, te intimida y te quedas en blanco como tú dices, tienes que repetir un millón de veces. Yo el curso encima lo hice en inglés y en español. O sea, lo grabaste dos veces todo. Claro, claro, lo que hacía era, si un día, por ejemplo, grababa una lección, lo que hacía era grabarlo, normalmente lo grababa primero en un idioma y luego en otro. O sea, a lo mejor lo grababa primero en inglés y luego en español. Y entonces era todo hacerlo dos veces y editarlo también todo dos veces porque no puse voz en off en ninguno de los vídeos porque al final no me gusta. Si no, yo creía que no iba a quedar tan natural y lo que hice fue grabarlo dos veces y bueno, pues también fue el doble de trabajo, pero bueno. Pero al final está guay porque luego hay una parte del curso en inglés que tiene un montón de alumnos internacionales y luego la otra parte que tiene, pues la mayoría de alumnos son de España pero también hay alumnos de Sudamérica, de México, de Argentina, de Chile, de un montón de países. Entonces, bueno, es bonito porque al final también llegas a todo el mundo y entre inglés y español tenemos la suerte de que se puede abarcar casi la mitad del planeta, ¿no? Sí, sí. Y cuando tú compras el curso, o sea, si yo ahora me apunto y lo compro, ¿tengo que elegir el idioma o tengo acceso, digamos, a los dos idiomas que la gente puede acceder indistintamente a uno u otro? No, hay acceso a los dos idiomas. Hay una pestaña que es la típica pestaña de cambiar de idioma, de inglés a español. Simplemente con clicar ahí se cambia el idioma. Entonces, sí, porque ha habido algún caso de algún italiano, algún portugués que me dice, no, es que entiendo un poco de español y un poco de inglés. Digo, bueno, pues ahí lo tienes y ya verás en qué idioma me entiendes mejor. Así que sí, están los dos idiomas y no hay que comprarlo en un idioma en específico. Claro, eso está guay porque así, eso, para gente que medio chapurrea a los dos, pues entre uno y otro acaba entendiendo la cosa, ¿no? Que es el objetivo de todo. Sí. Qué guay. Y ahora, ¿estás haciendo más cursos o algo así o sigues teniendo solamente ese curso? No, en el curso... Porque ahora que ya has vuelto a los viajes, vuelves a estar liado otra vez a tope como para ponerte a grabar, entiendo. Claro, en el curso, es verdad que hay varias... Bueno, he ido subiendo algún vídeo de actualización de, pues por ejemplo, si Lightroom ha sacado un nuevo sistema de máscaras, pues sí que he subido un vídeo para explicarlo porque cambian cosas respecto a lo que ya había subido. Como sabemos, pues esto está en constante evolución. Claro. Y hay cosas que no van a cambiar. Módulos de planificación, de composición, eso no va a cambiar. Pero bueno, lo que es el equipo y lo que es el edición y procesado va cambiando. Entonces, el curso no es que tenga mucho tiempo, tiene un año y poco, pero bueno, ya han cambiado cosas y he ido sacando pequeños vídeos de actualización. Tengo en mente hacer también varios módulos más, sobre todo de temas que están ahora un poco más en boga, como son las cámaras astromodificadas, vía láctea, por ejemplo, invernal, fotografía de estrellas invernal, que también se hace mucho menos. Y lo quiero hacer, lo que pasa es que tengo el problema que tú comentas, que al final el tiempo es limitado y ahora mismo, por ejemplo, estoy mucho más centrado en los viajes, que al final también a mí es lo que de verdad, de verdad me apasiona, que es estar viajando, tanto para hacer mi fotografía como para ayudar a la gente a hacer la suya. Entonces, ahora mismo el proyecto es más de viajes que lo que es el curso. Si es verdad que en algún momento, cuando vuelvo a tener tiempo, lo quiero seguir avanzando, quiero meter módulos nuevos, quizás hacer algún curso nuevo en un futuro, no lo descarto, porque ya creé la plataforma. La plataforma del curso está en nuestra página web y fue algo que llevo mucho tiempo también desarrollar, trabajando con un informático para que estuviera en nuestra web, porque no quería que estuviera en la típica web de Udemy o de cursos online, quería que estuviera en nuestra plataforma. ¿Hicisteis desarrollo propio para eso? ¿O utilizasteis alguna base tipo WordPress y algún plugin de estos de cursos o alguna cosa así? Sí, fue un poco de mezcla de ambas. A través de WordPress y de un plugin de estos que hay de cursos, y luego también con la ayuda de un informático, porque yo en temas de informática WordPress y tal, la verdad que tengo conocimientos muy, muy limitados. Entonces, entre eso y un informático, desarrollamos la plataforma en la página web, que también fue un proyecto paralelo a hacer el curso, fue más o menos a la vez. Llevó tres, cuatro meses hacerlo, pero bueno, era algo que tenía en mente hacer, ya no solo por el curso, sino por ese curso, sino porque mi idea era complementarlo. Yo ahora, por ejemplo, lo que hacemos con los cursos, cuando, por ejemplo, cuando hacemos un viaje fotográfico, hacemos clases de edición y de procesado. Esas clases se graban y yo luego las meto en la academia y le doy acceso gratuito a la gente que se ha apuntado al viaje, pues accede con su perfil a la academia y puede ver esos vídeos que hemos grabado durante el viaje. Y la verdad que está muy guay, es algo que la gente valora muchísimo. No tienes que ir con pelotas. Y claro, y no estás mandando aquí un vídeo para que se descarguen de dos gigas. Le estás dando un acceso a una academia donde tienen todos sus contenidos y también tienen el curso de Vialactia, lo tienen todo ahí. Y la verdad que, pues eso, como tenía ese proyecto en mente de futuro, pues la verdad que yo creo que mereció la pena invertir el tiempo y los recursos en desarrollar esa plataforma. Sí, sí, sobre todo, hombre, con el plus ese para la gente que va a los viajes que luego, lo típico, que luego a lo mejor no haces fotos, o sea, te vas a uno de los viajes y no vuelves a hacerte otro viaje hasta que tienes vacaciones o alguna cosa así. Y entonces luego es como, guau, aquello que aprendimos en el curso, cómo se hacía, no sé qué. Y de esa manera, pues como que siempre tienen acceso y siempre tienen ese recuerdo y es poder volver a verlo, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Esa era una idea que, bueno, que teníamos y este año que hemos hecho un montón de viajes, pues ya la hemos empezado a implementar y ya te digo que el feedback, la respuesta de la gente ha sido muy buena y la idea es, pues, seguir haciéndolo. Qué guay. Y este año, ya he visto en vuestra web que tenéis un mogollón de viajes, ¿no? Porque tienes aquí a Lofoten, Patagonia, Perú, Utah, Alaska, Kamchatka y eso es hasta septiembre solamente, que luego supongo que seguro que a final de año hacéis alguno más. ¿Todos estos destinos los tienes ya mirados o vas antes a hacer un poco de localización? O sea, son sitios que ya has estado y que los tienes ya por la mano. Sí, a ver, la gran mayoría de destinos que están en la página web son destinos en los que ya hemos estado bien habiendo hecho viajes con clientes, pues todos estos viajes de Islandia, Lofoten, Utah, Death Valley, Alaska y hemos estado ya con clientes en otras ocasiones y en algunos hemos hecho a lo mejor scouting y lo que estamos es lanzando el viaje por primera vez, como por ejemplo en Perú. Perú hice yo el viaje el año pasado y simplemente pues lo sacamos para este año. O sea, que todavía no hemos estado con gente allí, pero bueno, pues ya hice yo todo el scouting, me conozco todo, ya estuve en contacto con proveedores, con guías locales, etcétera y ya simplemente este año lo vamos a hacer. Entonces sí, este año sí que tenemos bastantes viajes por todo el mundo además y en algunos destinos nuevos. En Australia, por ejemplo, vamos a hacer también un tour de astrofotografía en el desierto australiano y ahí, por ejemplo, yo no he estado nunca, pero hemos hecho un acuerdo con un guía local que además era amigo y tenía también la idea de hacer algún viaje. Lo comentamos y como él es un experto en la zona y se lo conoce todo al dedillo, pues vamos a ir para allá sin haber estado yo antes, pero sí quedamos con un guía que es experto en la zona, que ha estado ya un millón de veces. Entonces en ese caso sí, pero lo normal es que nosotros vayamos antes, hagamos el scouting, hagamos la exploración del sitio y luego pues si hay viabilidad para hacer un viaje y nos llama como un destino para repetirlo y hacerlo con gente, lo hacemos. Hay destinos que por lo que sea pues no salen o no interesa hacerlo con gente porque a lo mejor es la logística muy compleja o por lo que sea, pero eso es un poco lo que hacemos con los viajes. Claro. ¿Y vas tú solo a los viajes o llevas a otros fotógrafos de apoyo? ¿Cómo haces eso? Porque al final depende de la cantidad de gente a la que lleves y todo, ¿no? Sí, normalmente vamos dos. Ha habido alguna excepción, ha habido algún viaje, por ejemplo, Alaska. Este año pasado fui yo solo porque era un grupo pequeñito, eran solamente cinco personas, pero lo normal y lo que vas a encontrar en la web prácticamente en todos los viajes son grupos de diez personas con dos instructores. Entonces, puedo ir yo, por ejemplo, de guía principal, este año 2022 he ido yo de guía principal en casi todos los viajes y luego a lo mejor venía una persona como de apoyo, como dices, que son como co-líderes del viaje y van también para ayudar con todo lo que es apoyo de logística, para ayudar a la gente con su fotografía, por supuesto, que es el objetivo principal y para ayudar con todo lo que es el viaje. Entonces, normalmente son eso, dos personas en cada viaje y luego diez, normalmente diez personas en el grupo para que no haya un ratio de más de cinco participantes por cada instructor, porque más gente ya se te va de las manos y es mucho jaleo. Claro, sí, sí. ¿Y qué suelen durar? ¿Una semana? ¿Una cosa así? Sí, depende también un poco de la media quizás es en torno a siete, ocho días, podría decirse. Sobre todo viajes europeos, todos son de esa duración. Luego es verdad que hay algún viaje un poquito más largo. El de Perú, por ejemplo, que comentábamos antes, el de Perú son trece, catorce días porque al final hay que dejar unos días para aclimatar porque es un viaje en altura. Luego también tenemos el viaje de Patagonia que es un poquito más largo. O sea que bueno, cada viaje puede variar un poco pero normalmente la media son siete, ocho días. Qué guay. La verdad es que suena súper interesante y además, claro, que la gente que irá serán todos apasionados y suele ser gente que ya sabe mucho de fotografía o hay todo tipo de perfiles de gente que te está iniciando o ya cuando inviertes en un viaje de estos es todo el mundo ya gente que tiene un nivel importante. Pues hay de todo. Tenemos desde principiantes hasta gente que tiene ya ciertos conocimientos, digamos, a lo mejor algo más intermedio como incluso fotógrafos profesionales. al final hay muchos perfiles cada persona quizás también busca algo diferente el que es a lo mejor principiante busca pues igual aprender a manejar su cámara con su altura en modo manual y el que es profesional igual lo que busca más es que le lleves a sitios únicos en la mejor hora de luz y para que tenga las mejores posibilidades digamos. A lo mejor no busca tanto esa instrucción fotográfica. Pero sí, dentro de tal la mayoría quizás el perfil medio es gente que al fin y al cabo quiere aprender fotografía. Es verdad que casi todo el mundo que viene ya conoce la cámara sabe disparar el manual o sea que pocas veces hay que meterse con lo que es explicar lo que es el ISO y la apertura y eso pero es verdad que casi todo el mundo pues eso busca aprender algo más. Tenemos mucha gente que viene sobre todo por ejemplo por la fotografía nocturna y a lo mejor quieren pues llevar su fotografía un pasito más allá. Quieren a lo mejor aprender a usar un tracker de esos que comentábamos antes un aparato de estos o quieren aprender más de edición y procesado o quieren eso pues aprender un poco más cosas avanzadas o de paisaje quieren hacer pues técnicas también más de pues no sé de focus stacking de cositas así que son un poco más avanzadas. Entonces hay de todo pero pero sí normalmente el perfil de gente que viene es gente que eso sí lo requerimos a mí nos da igual que el nivel que tenga la gente eso sí que lo remarcamos que nos da igual el nivel pueda apuntarse alguien que no ha cogido una cámara en su vida pero sí remarcamos que la gente venga con una pasión por la fotografía que sea apasionada de la fotografía porque son viajes muy muy intensos al final estás a lo mejor siete o ocho días como decíamos pues todo el día respirando fotografía porque estás haciendo amaneceres atardeceres nocturnas vas con un grupo de fotógrafos que la mayoría pues igual todo el mundo está por lo mismo porque tiene la misma pasión entonces si no te gusta mucho la fotografía o es simplemente un hobby así pasajero tal pues no vas a tener una buena experiencia así que eso sí que es algo que requerimos y también pues hace que luego como todo el mundo tiene la misma pasión y pues le gusta esto pues luego se hace también mucha más piña y también mola mucho más cuando en el grupo hay esa cohesión de esa pasión que nos une sí, sí que se dormirá poco en esos viajes además sí, bueno y más que dormir poco es que las horas de dormir en algunos viajes no en todos pero en algunos las horas de dormir son un poco irregulares que a lo mejor una noche es así una noche si tienes a lo mejor auroras boreales te quedas hasta las 3 de la mañana al día siguiente te levantan más tarde y ya está pero hay noches que a lo mejor las condiciones son buenas para hacer fotos nocturnas otras que no entonces tienes que ir un poco ajustando según las condiciones que tengas y si los horarios cambian un poco claro sí, sí supongo que tendrás bastante definido el viaje de antemano pero luego lo que tú dices es que dependiendo de las condiciones irá cambiando la cosa si de repente está nublado y no se puede hacer un amanecer pues se cambia el plan o lo que sea claro una de las claves yo creo de los viajes fotográficos más allá de que seas un buen planificador y que tengas toda la logística al dedillo de saber dónde vas a dormir hoteles, restaurantes tener todo eso bien controlado también yo creo que ese es el conocer el sitio donde estás localizaciones y conocer muy bien cómo funciona la luz cómo funciona la meteorología para planificar porque al final en los tours hay un alto componente de flexibilidad en un tour fotográfico como sabemos pero al final las condiciones climáticas cambian esto no es fotografía de estudio ni de retrato al final dependes de dependes de las condiciones tú también haces fotografía deportiva y también me imagino que pasas por lo mismo sí, 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 total y bueno, es verdad que en deportiva quizás me imagino que si el evento es un día dependes del tiempo que te toque pero bueno si a lo mejor tienes que también conocer muy bien las condiciones climáticas el tiempo y además en tu caso hay que hacer mucha fotografía con deportes de nieve y todo eso que al final y aquí pues es un poco igual también si vas por ejemplo a Islandia pues tienes que saber muy bien cómo se comporta el clima allí conocer bien leer mapas de meteorología y todo eso para que al final pues esa flexibilidad suele ser lo que marca la diferencia en cómo organizarse a veces te tienes que saltar a una localización y hacerla luego otro día al final es eso conocer muy bien los sitios para decir vale hoy por ejemplo llueve o está cubierto pues me vea este cañón que cuando hay cuando hay lluvia cuando hay nubes hay unas condiciones atmosféricas brutales en este sitio hoy que está despejado nos vamos a ir a esta playa porque el sol se pone ahí ilumina toda esta montaña entonces tener ese conocimiento del destino yo creo que también marca la diferencia en que la gente se lleve buenas fotos claro y mientras tienes estos cursos por ejemplo los que tienes ya en la web planificados sigues haciendo búsqueda de sitios nuevos y haciendo viajes tú por tu cuenta sí lo que hemos hecho este año por ejemplo ha sido porque ya bueno este año pasado por ejemplo ya hemos tenido varios guías que venían conmigo como guías de apoyo y lo que sí hemos hecho este año por ejemplo ha sido algunos de los viajes los hemos delegado directamente en estos guías fotográficos que ya han estado conmigo ya bueno la mayoría de ellos ya conocían ya conocían los destinos pero ya han estado con nosotros saben cómo trabajamos y vamos tenemos confianza absoluta y plena en ellos entonces hay algunos viajes que sí que hemos delegado para poder explorar nuevos destinos porque al final si haces todos los años los mismos destinos al final estás un poco limitado a lo que puedes abrir y lo que no claro entonces por ejemplo ya llevamos un tiempo haciendo Death Valley en marzo o el tour de Utah en abril ¿qué pasa? que esos dos meses son dos meses muy muy buenos para hacer astrofotografía en prácticamente todo el mundo y si claro los tours estos están limitados al periodo de luna nueva digamos esos días donde hay menos luna para poder hacer fotos nocturnas si seguiéramos haciendo esos viajes nosotros o liderándolos yo sería imposible abrir nuevos destinos así que esos viajes por ejemplo sí que los hemos delegado y ahora Absten y yo nos vamos a ir en marzo y abril vamos a estar por toda la zona de Sudamérica en Bolivia en Atacama pues bueno no sabemos si abriremos destinos o no allí pero de cara pues a poder hacer exploración y ver si es viable pues abrir nuevos destinos allí o no pero bueno sí que es verdad que había que hacer también eso porque si no es imposible poder seguir creciendo en cuanto a decir bueno pues quiero seguir abriendo nuevos destinos y tal claro ¿tu chica trabaja contigo? sí 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 claro trabajamos los primeros viajes que hicimos los hicimos juntos íbamos los dos como guías fotográficos es verdad que en 2022 por temas de trabajo porque ya todavía estaba trabajando para su empresa en Estados Unidos no ha podido hacer ningún viaje conmigo pero bueno ahí sí que he tenido pues eso todos estos guías fotográficos que han venido también para ayudarnos que han venido conmigo y para este año que viene sí que ya pues nos hemos liberado ya de cargas en Estados Unidos por así decirlo y tenemos más tiempo para viajar y para poder hacer otra vez también viajes juntos entonces bueno va a haber un poco de todo vamos a hacer algunos viajes juntos otros vamos a tener algún fotógrafo también local como por ejemplo el tour de Australia entonces pues bueno varía un poco pero sí los viajes los hace también conmigo qué guay así la verdad es que es un es un buen plan ¿no? el poder viajar con tu mujer y compartir esa esa pasión y ese no sé que me parece hay una sinergia muy guay la verdad sí además que si no yo creo que también se puede complicar un poco porque estos viajes requieren estar mucho tiempo fuera de casa y a veces pues no es fácil porque a lo mejor te tiras fuera de casa dos o tres meses sin parar de hacer viajes y bueno pues eso cuando estás fuera de casa y sobre todo si tienes familia bueno mujer por supuesto o bueno o pareja pero sobre todo si tienes también hijos y tal pues se complica la cosa yo creo ¿no? si quieres estar todo el año viajando es difícil así que bueno por esa parte sí que estamos los dos en ello y bueno pues se lleva un poquito mejor qué bueno y qué planes tienes para aparte de aparte de abrir o sea de estos viajes y eso ¿tienes así algún algún plan para este año o alguna cosa que vayas a cambiar o vas a seguir así muy enfocado en los viajes por ahora y sí yo creo que para este año el principal proyecto que tenemos es los viajes tanto fotográficos como viajes de exploración que tenemos va a ser un año muy 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 enfocado en viaje y bueno pues ya veremos a ver cómo porque luego muchas veces te pueden salir proyectos a la vez tengo también una conferencia por ejemplo de de fotografía nocturna en Utah en abril bueno perdón en mayo que es la es la conferencia de fotografía nocturna más grande que hay en Estados Unidos y me invitaron para hablar este año entonces bueno pues también tengo tengo también esa conferencia en mayo pero aparte de eso pues prácticamente todo son los viajes también por supuesto en el tema del blog de fotografía también lo lo intentamos trabajar en pues eso en todo el tiempo que tengamos entre viajes o cuando hay tiempo libre a veces tienes que sacar tiempo de donde no lo hay sí porque también bueno pues tenemos el blog y tampoco queremos que muera al final es un blog que ayuda a mucha gente es también importante para nosotros entonces también lo trabajamos pero el proyecto principal de este año sí que es el todo el tema de los viajes y era un año que estamos esperando hace ya tiempo es decir podemos dedicarnos un año a estar viajando de forma más continua así que la verdad que súper súper emocionado con este año y este proyecto y esperemos que salgan todos los viajes bien sí sí desde luego y qué haces qué haces para comunicar los viajes para que la gente es un poco orgánico a través del blog de toda la gente que visita el blog que llega a los viajes o hacéis algún tipo de marketing aparte o cómo comunicáis esos viajes a la gente sí tampoco hacemos marketing específico por ejemplo publicidad publicidad por ejemplo en digamos en redes sociales salvo el año pasado pues siempre a lo mejor tienes alguna cancelación en algún viaje y de repente se te queda una plaza libre salvo el año pasado que se nos quedaron un par de plazas libres en Islandia de última hora y hubo que llenarlas un poco más rápido ahí por ejemplo si metimos publicidad pero quitando eso no hemos invertido nada en publicidad en redes sociales en pagar por publicidad porque sí que es algo común en la industria que la gente pague porque salgan viajes el resto pues sí sobre todo yo creo que es del tráfico de gente que viene a la página web gente que pues eso que lee tu blog que te sigue y que pues bueno ve los viajes redes sociales también pues no es que esté en un millón de redes sociales pero al final en Instagram en Facebook sí que son las redes principales que usamos y ahí siempre promocionamos los viajes entonces cuando hay un viaje nuevo siempre ponemos ahí pues un post stories lo que sea para promocionar ese viaje entonces y también pues solemos mantener al tanto a la gente pues se quedan tantas plazas libres o lo que sea entonces esas son las principales formas de publicitar los viajes pero ya te digo que en publicidad como tal no hemos invertido tampoco por suerte tampoco nos ha hecho falta salvo en esa contada ocasión que te comentaba antes pero bueno en publicidad ya te digo no hemos invertido mucho y también pues sobre todo con la gente que ya pues de por sí sigue el blog o sigue el proyecto bueno pues eso al final es perfecto que orgánicamente tengas gente suficiente para llenar los viajes porque bueno el cartucho de pagar publicidad siempre lo tienes ¿no? al final sí bueno pero la publicidad también yo creo que cada vez es más cara en publicidad en redes sociales yo me di cuenta cuando pusimos estos anuncios el año pasado que la publicidad era es bastante cara y joder simplemente el hecho de que alguien entre a tu web a ver tu viaje ya se paga sobre todo si son clientes americanos que pagas publicidad en Estados Unidos es como quizá 5 o 6 veces más cara que en España por ejemplo entonces el simple hecho de que alguien vea tu página ya es una inversión considerable contando con que es remoto que alguien aleatoriamente que te ve en redes sociales sin conocerte se apunta al viaje pero bueno siempre está esa opción y luego sobre todo también bueno boca a boca también es algo que que no es publicidad digamos que podemos controlar nosotros de forma directa pero sí que pues ha habido mucho boca a boca clientes que ya vienen referidos de otros de otros participantes decía pues estuvo mi amigo fulanito en el viaje le encantó y yo me apunto y luego también algo que tenemos sí que trabajamos mucho es pues eso y al final que la gente tenga la mejor experiencia posible para que te repitan viajes entonces tenemos una tasa muy muy alta de gente que repite los viajes que a lo mejor se apunta a Islandia y luego te hace Lofoten o luego te hace Alaska no sé gente que al final muchas veces ya ya no son bueno yo es que no me gustaba para clientes para mí es gente que al final pues son gente que viaja contigo y pero pero al final son amigos digamos porque ya viaja contigo a muchos destinos los conoces tienes una relación muy buena con ellos y esa gente pues también te va repitiendo en viajes y también pues bueno es algo que también hemos trabajado mucho yo creo que la gente tenga muy buena experiencia para que luego te repitan claro si si al final yo creo que ese boca a boca es clave porque que al final el grupo digamos el grupo de gente que le gusta la astrofotografía suelen o sea suelen ser grupos de gente no es que soy yo que hago astrofotografía y me voy ahí a mi aire sino que normalmente pues sueles conocer a otros fotógrafos quedas con ellos tal no entonces en cuanto uno se apunta a una cosa de estas al final se enteran todos y ese boca a boca corre rápido a través de esos grupos yo creo si 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 sobre todo por ejemplo en Estados Unidos hay muchísimos clubs de fotografía no solo de no de astrofotografía como tal pero clubs fotográficos en general hay muchísimos muchísimos prácticamente en cada estado tienes un montón de clubs y es verdad que el boca a boca por ejemplo si alguien de un club viene a un viaje fotográfico y le encanta y te recomienda dentro del club digamos que es más fácil que se apunte gente y eso sí que por ejemplo yo lo he visto un montón de gente de clubs que dice este que es compañero mío en este club me ha recomendado tu viaje y me apunto y eso sí que se nota se nota muchísimo y nada al final el mercado también en Estados Unidos es que es muy grande muy muy grande y también se nota yo creo que el poder adquisitivo que tienen allí o el dinero que están dispuestos a gastarse en determinadas cosas es muy diferente al que tenemos aquí sobre todo en España que a lo mejor en Alemania o así pues tienen otro poder adquisitivo pero aquí en España se nota eso sí yo creo que hay un componente de poder adquisitivo y hay un componente cultural también porque a ver obviamente sí el poder adquisitivo medio a lo mejor en Estados Unidos es más alto que en España pero en España también hay gente que puede hacer estos viajes perfectamente que podría hacerlos y a lo mejor no los hace porque culturalmente no es algo que esté tan a la orden del día como en Estados Unidos allí yo creo que se lleva mucho más tiempo haciendo todo el tema de los viajes fotográficos y es algo que culturalmente se mueve mucho más entonces hay más gente que pues lo que tú dices que está dispuesta a invertir ese dinero por irse a un viaje pues de naturaleza en grupo de fotografía de paisaje en España es verdad que sí que por supuesto hay viajes fotográficos hay mucha gente que los hace pero a nivel de sociedad yo creo que culturalmente no es tan 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 movido como en otros sitios sea Estados Unidos o en Australia también hay mucha mucha gente que hace viajes que se apunta a viajes entonces bueno sí que es verdad que hay un componente cultural yo creo que que diferencia también aparte del económico sí sí sin duda yo creo que también pues pues nada la verdad es que suena súper guay todo lo que todo lo que cuentas y además eso navegando por la por la web y todo me dan ganas de apuntarme a todos cuando quieras Gonzalo ya sabes que aquí estamos no y cualquier persona que se quiera apuntar a algún viaje estamos encantadísimos siempre de compartir de ayudar y sobre todo bueno son viajes que al final te unen mucho porque estás viviendo de forma muy muy intensa una experiencia en sitios que son impresionantes y aparte de aprender fotografía o de sacar buenas fotos es más también la experiencia que te une al resto del grupo al resto de gente y la verdad que son experiencias muy muy bonitas a mí es algo que me apasiona y es una experiencia muy muy buena sí 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 estoy seguro la verdad es que además con todos los viajes que tenéis está claro que que además muchos de ellos los habréis hecho varias veces ya no o sea que sí hay algunos viajes los primeros que empezamos haciendo como Islandia yo no sé la cantidad de viajes que hemos hecho ya muchas veces ya no solo en años sino también en grupos porque a lo mejor estos últimos dos años por ejemplo 2021-2022 he estado prácticamente un mes entero en Islandia los dos meses de septiembre porque al final pues muchas veces llenamos un grupo y abrimos otro y ya que estás en el destino ya que has volado hasta allí y has hecho el esfuerzo de ir para allá pues bueno si hay gente suficiente para hacer dos grupos pues hacemos hacemos dos grupos y sí o sea ese es tremendo pero bueno como te decía una experiencia una experiencia buenísima claro sí sí no me extraña la verdad es que además eso que lo que hablábamos antes que como la gente la gente va muy predispuesta a aprender a pasarlo bien y hacer fotos pues al final el ambiente ya de por sí es muy bueno entonces que además todo el mundo con el mismo los mismos gustos los mismos intereses las mismas ganas y la misma motivación pues al final es difícil que se tuerza la cosa yo creo sí y a ver hay momentos que a lo mejor como todos los viajes que te puedes estar más cansado que hay días que hay mal tiempo y hay un poco más de bajón o tal pero luego hay días que son impresionantes a lo mejor un día en el que la gente mucha gente por ejemplo en viajes donde hay auroras boreales la gente suele ir con unas ganas enormes de ver auroras boreales y cuando tienes una noche buena que las ves bien y la gente las fotografía son noches que son vamos se te pone la piel de gallina porque está todo el mundo gritando todo el mundo súper emocionado se tiran luego dos días con la sonrisa que no se les va de la cara entonces son momentos o cuando bueno son de auroras pero que puede ser haciendo un atardecer increíble viviendo un momento especial de luz un momento si es fauna pues a lo mejor ver algo no sé algún animal haciendo algún comportamiento fuera de lo normal son momentos muy muy especiales y eso es verdad que luego joder luego se te queda grabado también decir madre mía que un momentazo hemos vivido y cuando lo vives en compañía con gente esto bueno sea un viaje fotográfico o sea con amigos siempre es más especial cuando vives ese momento con gente y lo puedes luego compartir lo puedes recordar entonces sí hay muchas memorias de los viajes y siempre en todos los viajes hay momentazos que son de decir es que estos fueron los momentos clave del viaje y que no se te olvidan claro y la gente luego sigue teniendo contacto entre ellos ¿sabes? sí o lo facilitáis vosotros de alguna manera sí lo que hacemos es tenemos un hacemos grupos grupos de whatsapp con todos los participantes entonces ahí nos comunicamos tanto antes del viaje como durante el viaje ¿vale? pues sea mejor que a veces poner horas de quedada todo el mundo está en su habitación del hotel pues quedas ahí en el grupo de whatsapp y luego también los grupos quedan abiertos para después del viaje entonces es muy muy bonito porque la gente después del viaje pues comparte sus fotos cuando ya las ha editado después del viaje comparte sus fotos en los grupos la gente sigue en contacto hay muchas veces que quedan entre ellos para hacer viajes también aparte a lo mejor se han hecho amigos y pues se invitan a lo mejor pues si uno es de tenemos un cliente en California y otro en Nevada uno le invita a otro para que vaya a su casa a hacer fotos bueno pues al final se generan amistades y es muy muy bonito también pues eso el poder facilitarlas ¿no? es decir gracias a este viaje la gente pues han hecho nuevos amigos siguen en contacto y sí intentamos fomentar todo en toda la medida posible que luego la gente pues esté en contacto y que sigan pues eso formando parte de la pequeña familia que hemos creado durante el viaje claro claro por eso que como como hablabas antes de esa de ese buen rollo que se genera y al final que lo que tú decías que la convivencia es tan intensa durante esos 10 días que realmente llegas a conocer muy bien a la gente ¿no? sí 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 y luego también de forma personal nosotros también obviamente siempre va a haber gente con la que vas a congenar más o menos es inevitable pero joder es tremendo porque en todos los viajes siempre hay gente que te los llevas como amigos es decir que ya muchas veces ya no los ven más como decir bueno es un cliente que viene a un viaje sino decir no es que esta persona ya siéntese que hay una amistad con ellos te llamas para hablar de otras cosas que no sea viajes o hacer viajes y ya pasa a un grado más entonces sí es algo muy bueno claro sí sí pues nada no sé si quieres contar alguna cosa no nada simplemente pues dar las gracias a todos los que los que estéis escuchando escuchando el podcast y nada yo por mi parte siempre estoy encantadísimo de ayudar a todo el mundo con su fotografía más allá de viajes fotográficos o de cursos estoy encantadísimo y cualquier cosa con la que yo os pueda ayudar sea de fotografía o de preparar algún viaje o lo que sea pues que me pueden contactar en redes sociales por mail lo que sea y aquí pues estaré más que encantado de ayudar genial la mejor manera de encontrarte siempre a través de Capture de Atlas tanto en Instagram como en la web sí Capture de Atlas sobre todo como comentaba antes en Instagram Facebook son las redes sociales principales también tenemos un pequeño canal de YouTube lo digo pequeño porque no hay tiempo para subir tantos vídeos como me gustaría pero bueno de vez en cuando algún vídeo subimos pero sí en cualquier red social y nos pueden encontrar como arroba Capture de Atlas y luego la página web Capture de Atlas punto com si lo queréis ver en español bueno o bien cliquéis en la opción en español o escribís Capture de Atlas punto com barra ES genial perfecto lo dejaré de todas maneras en las notas luego del episodio para que cualquiera pueda encontrar el enlace ahí directamente perfecto Gonzalo pues nada muchísimas gracias muchas gracias a ti un placer y encantado de saber un poco lo que hay detrás de todo lo que haces nada un placer enorme y que la próxima la podemos hacer en persona que es lo importante desde luego muy bien pues nada un abrazo Dan venga un abrazo Gonzalo hasta luego hasta luego chao bien esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Dan por habernos dedicado este rato entrad en visualuniversity.com barra 157 para ver su web y redes sociales si os ha gustado el episodio por favor dejad una valoración un comentario y suscribiros que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!